Hola, buenas tardes, mi nombre es Haider Algarra y fui admitido a la Universidad Nacional a la carrera de Derecho. En este pequeño vídeo les voy a contar mi experiencia con la Academia Filadis, su enriquecedora plataforma y sus contenidos para la preparación de la prueba de admisión para la Universidad Nacional de Colombia. Desde el primer momento la plataforma permite acceder a todos los contenidos, llámese las guías de estudio, las clases en vivo y los simulacros. Lo que más me gustó de la plataforma fueron sus vídeos educativos en el que se ve que los profesores estaban preparados para lo que iban a enseñar en su materia y que no estaban leyendo algún papel o una ayuda y se daban a entender muy fácilmente, lo cual ayuda a aquellos los que no pueden aprender de manera rápida. Las guías de estudio también tenían información un poco más detallada pero estaba muy bien decorada y muy bien diseñada. También los simulacros ayudaron bastante ya que estos ponían en práctica lo que nos enseñaron en los vídeos o en las clases en vivo y también si uno se llegaba a equivocar pues él se tomaba la molestia de explicar cada pregunta si había estado bien o mal. Otro de los puntos que ayudaron a la preparación de la prueba fue el buen diseño de la plataforma ya que era intuitiva y no era difícil de usar. Bueno estamos aquí en la página de pregrado como pueden observar pues ahí dice que fui admitido al programa curricular de derecho y aquí está el puntaje de la prueba de abril de 2024 en el que se observa que yo saqué 638.27 y eso fue lo que me saqué en las diferentes asignaturas de la prueba. De antemano agradecerle a los señores de FILAD por haberme preparado y haber llegado seguro a la presentación de las pruebas de admisión para esta prestigiosa universidad a la que yo estoy muy contento de haber pasado y de haber sido admitido gracias a ustedes. Nuevamente muchas gracias y hasta luego.